qué pasa mi gente hoy vamos a hacer un vídeo muy sencillo puedes cambiar las bombillas del coche tengo que desmontar las ruedas delanteras para llegar a las bombillas he comprado unas bombillas led vale unas bombillas led sencillas funcionan porque acabo de probarlo con un transformador seguro me va a dar me va a dar el error el coche por culpa que no son los originales y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente sí también he comprado así h7 pero quiere intentar con el led quiero ver cómo se ve con el led así que vamos a la caña vamos a desmontar pues ya es tarde y no me da tiempo de montarle todo venga mi gente vamos llave dinamométrica vale voy a abrirlo tengo la llave de seguridad una llave 17 y vamos a dar caña ya lo he aflojado aflojamos todos y pues levantamos con el gato como levantarlo arriba hicieron un sistema de mierda las de bmv que más mierda que eso no tenía que hacer por poner una bombilla tienes que desmontar la rueda este sí que es la la polla madre mía pero bueno bueno esto ya me vale ya está como podrían hacer esas cosas los de bmv bueno es que han fallado muchas cosas ya ya bmv que había antes de dos mil dos mil tres dos mil cinco buenos coches tío pero unos motores de puta madre ahora lo que vienen ahora son mierda mierda pero mierda estoy sujetando un poquito porque con una mano es difícil de abrirla vamos a abrir esa tapa de aquí tiene otra tapita ahí está y ahí hemos llegado al famoso famoso bombilla bueno es una bombilla es un pilips a la mierda que no se ve nada es un pilips lo que tenía antes pues ya le he puesto a tener unas pestañas ahí hay que tener cuidado con ella que no se rompa vamos a montar el led ya le he montado a ver como bate ya le he puesto la bombilla al led y así se ve vamos bueno el faro está muy asqueroso pues yo creo que se ve bastante bien eh más que por la noche ahora no es de noche todavía voy a cambiar el otro también todavía es de día pero vale bastante digo yo no sé vamos a ver si aparece algún fallo como vamos a ver vale quedamos así ningún fallo y este funciona o que se ve uno blanco uno amarillo se ve entonces vamos a ver ninguna avería poniendo el borde bueno bueno pues lo que me queda voy a intentar montarlo ya que aquí está todo bien a ver a ver si se mueve no tengo problema después un poquito de juego siempre va a haber vale no vos asustáis que que madre mía que se ha quedado un poquito de juego en la bombilla o que no tengáis miedo vale que eso no le pasa nada por tener un poquito de juego no se muere nadie y por culpa de las pinzas esas que llevo ahí a ver si se ve ahí ahí tiene unas pinzas una arriba y dos laterales eso no no se cogen bien no no tienen buena fuerza o yo quizás no son buenas y apretarlo lo máximo posible y fuera ya está la segunda rueda ya la he desmontado vale se propóngalo así por si se escapa el gato se va encima de esto vale esta es la segunda la voy a quitar y ya está vamos por ahí mi gente y como se ve se ve un blanco 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 me falta uno chiquitito que tengo por aquí el de arriba pero está bueno en otros días pero este están un poquito sucios los faros pero se ve brillante blanco 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 me ha quedado de 10 y lo bueno que es que no me ha aparecido el testigo en el borde que yo pensaba que madre mía por poner unas unas bombillas que no son de él vale no me ha aparecido porque aparece el motor porque no está encendida a todos los bernudos aparece el puto motor las tonterías que tienen ellas pero bien muy bien me encanta me encanta me encanta como queda venga mi gente vamos otro video otro día chao chau